Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. ¡Viva! 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios.